Hoy estamos con el hijo de Villano Tercero, para mi pasión por la lucha, hablé de cómo viste la lucha que tuviste entre los brazos. Pues la verdad una lucha muy difícil, con un resultado muy polémico, la verdad para todos aquí en el Deportivo Zonaco Puebla, porque fue un golpe para un que refería que el turno empate, la verdad uno no está contento con eso, y uno no quiere que simplemente llegue ahí, sino que llegue a más revanchas, a más luchas, manos a manos, salen lo que quieran, para eso estamos los villanos, como la generación anterior, así es la nueva, a rompernos en la psicodotencia. Bueno, tu opinión de la afición poblana que hoy estuvo presente, y que estuvo siempre metida, y apoyándolos a ustedes, es algo muy diferente, que a los brazos los hicieron abajo, y a ustedes los subieron un poquito más arriba, pero la lucha la hicieron como debe de ser, ¿no? Pues sí, como te digo, los brazos son los rivales muy fuertes, pero gracias a Dios, el público hoy estuvo de nuestra parte, y nos estuvo apoyando, muchas gracias a toda la afición que nos estuvo apoyando, porque se sintió el cariño, y vieron como nos entregamos al máximo por ustedes allá arriba, muchas gracias a todos, me encantó ese cariño que se dio allá arriba. Por último, el mensaje para la afición poblana que hoy estuvo presente. Muchas gracias a todos por asistir, un gran abrazo de su amigo y del hijo de Villano III, y nos vemos la próxima, ojalá y se den la revancha con los brazos, aquí en Polideportivo Zonaco Puebla. Gracias, señor. Gracias.